Bienvenidos a Crecitus, el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de gestión de procesos y el proceso que vamos a analizar el día de hoy es el de Distribus. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes, por favor suscríbete y regálame un like. Estamos subiendo contenidos de Excel, logística, gestión de operaciones, estadística, recursos humanos, entre otros temas de gestión que poco a poco iremos viendo. Bien, dicho esto, vamos a nuestro tema número 3, que el día de hoy es Distribución. ¿Ok? Entonces, empezamos. Habíamos dejado los procesos en almacenamiento, donde se recibía los pedidos y guías de remisión y las facturas para proceder a la distribución. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que normalmente hacemos es el análisis de requerimiento por distribución de zona y horario. ¿Sí? Entonces, esto se hace muy importante. Muy importante tener claro a qué zona nos toca distribuir y en qué horario lo hacemos. ¿No? Esto para no tener desórdenes y tener claramente, digamos, un norte para la atención de los clientes. Siendo así, lo que nosotros tenemos que hacer es distribuir el requerimiento del peso y volumen de cada guía en la zona que hay que entregar, ¿no? O sea, nosotros podemos tener diferentes zonas. Que puede ser, en mi caso, ¿no? Les doy el ejemplo. En mi caso, ejemplo, puede ser Lima Metropolitana. Entonces, hay que empezar a distribuir por ahí. O también puede ser que distribuya, pues, a lo largo de todo el Perú, ¿no? Entonces, para eso utilizamos algunos operadores logísticos. ¿Ok? Pero, cuando nosotros hacemos esto, hay que tener en cuenta que hay que seleccionar las guías de los clientes con calificación tipo A para que sean atendidos primero. ¿Ok? Entonces, normalmente, pues, nosotros debemos reconocer quiénes son los clientes más importantes para poder atenderlos a ellos, pues, de primera mano, ¿verdad? De primera opción. Y esa política de quién es el cliente más importante o a quién deberíamos darle prioridad es una entrega en el área de ventas, ¿no? La jefa de ventas me entrega esa política y me dice, oye, por si acaso, Eduardo, estos son los clientes más importantes, estos son los clientes no tanto y estos son ya últimos, ¿no? O sea, me entrega, pues, la clasificación ABC de los clientes. ¿Ok? Digamos que ella es la que manda. Luego de tener ya clara la zona a donde van a ir, cuáles son los clientes que seguro van a tener mayor importancia, tenemos que analizar la capacidad que tenemos de transporte. ¿Ok? Analizamos la capacidad de transporte. Y en el pongo, pues, tenemos diferentes unidades, ¿no? Tenemos desde unidades pequeñitas que no pasan de una tonelada a otros que ya son de dos toneladas y siguen creciendo, ¿verdad? Unidades que pueden cargar hasta 20 toneladas. Entonces, digamos que yo debo analizar cuál es mi capacidad de transporte. ¿Ok? Entonces, hay que distribuir por las unidades de transporte, tomando en cuenta el peso y volumen que cada unidad tiene versus, digamos, el requerimiento de las vías de remisión. ¿Ok? Entonces, una vez que yo estoy haciendo esto, tengo que hacer una especie de resumen, ¿verdad? Un plan. Bueno, ese es este plan de distribución semanal. Yo le puse plan de distribución semanal, pero no quiere decir que yo distribuyo de semana en semana. No necesariamente, ¿cierto? ¿Por qué? Si bien es cierto, es un plan de distribución semanal. No te olvides que yo tengo acá claro cuándo se va a hacer la entrega a la local cliente, con las diferentes unidades de transporte que se tienen, tomando en cuenta también los días, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que puede ser que esto se tenga el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y tengo mi programación. Pero, por ejemplo, si fuera lunes, yo voy a intentar que todo esto se haga realidad. Pero quizás para el martes haya un cambio, ¿cierto? Entonces, a partir del martes para adelante es como un tentativo, siendo lunes. ¿Ok? Porque a lo mejor el martes, pues, tenemos algún cambio acerca de las entregas. Entonces, si bien es cierto, es que la programación es también más se hace realidad, así como van pasando los días. Podría existir alguna modificación. Lo ideal es que no tengamos ninguna modificación, pero podría pasar. Alguna de estas programaciones se modifique. ¿Ok? Entonces, tomando en consideración el tipo de cliente y la capacidad de las unidades, tenemos que elaborar el plan de distribución semanal, por día y unidad de transporte. ¿Ok? Que es este de aquí. Una vez que yo tengo eso, ahora sí tengo que armar mi ruta. Es esta de acá. Hay que armar una ruta. Vale decir por dónde la unidad de transporte va a salir, pues, ¿no? A ver a los clientes, cuál es esa ruta, por qué avenidas va a pasar, por qué lugares va a pasar. Estos puntitos azules son los lugares donde están los clientes. Entonces, hay que armar esta ruta. ¿Cuál va a ser? Por eso que tenemos que especificar el orden de la entrega y el horario de la entrega. Porque a veces hay clientes que nos han pedido que entreguemos en un horario específico, ¿no? O se saca cita en algún operador logístico donde tenemos que entregar y tenemos que ir a esa hora. ¿Ok? Entonces, por eso que armamos una ruta. Le decimos qué hacer, ¿no? Pues, acá está el plan de rutas. O sea, es vital. Una vez que yo tengo ya el plan de rutas, recién puedo cargar. Recuerden que por acá habíamos quedado, de que me daban la guía y la factura, pero por acá, ¿qué me entregan? Por acá me entregan por los paquetes, ¿no? Los bultos. Entonces, por aquí recién llega la gentita que me va a ayudar a cargar, pues, ¿no? Me va a ayudar a cargar el producto al camión o la unidad de transporte. Aquí. Entonces, aquí hay que cargar el camión. Curioso que hay que tomar en consideración que debo cargar el camión en orden inverso al plan. ¿No? Si este estaba primero, pues, este segundo, este tercero, este cuarto, este quinto, este sexto, ¿no? Así, así lo tengo que ingresar también al camión, ¿no? Este de acá va primero, entra primero. Si me siento para ese último, tiene que estar primero porque justamente va a llegar de último en mi plan de ruta. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Este es el control de los paquetes o los bultos que se están subiendo para evitar errores, ¿no? Puede ser que mañana más tarde, ¿no? Me digas, oye, ¿qué faltan? ¿Cuál me faltan? ¿No? Hay que tener control, ¿no? Que no suceda ese detalle. Mucho, mucho control ahí. Y aquí, pero hay que confirmar la guía de revisión. Ahora simplemente confirmamos con los conductores que está todo ok. Está todo perfecto. Se le entrega la factura, se le entrega la guía. Si está todo perfecto, entonces el conductor sale a entregar los productos al cliente. ¿Ok? Sale a entregar los productos al cliente. Lo que pasa después, otra cosita antes que me olvide. Muchas veces, en algunos casos, también tenemos este tipo de distribución, ¿no? Si no es cierto, este ejemplo está orientado un poquito a la distribución directa, ¿no? Bueno, muchas veces nosotros tenemos esta distribución primaria, ¿no? Esta distribución primaria donde distribuimos a otro centro de distribución, ¿cierto? Entonces también sucede que en muchos casos tenemos estos centros de distribución. Imaginemos que nosotros estamos acá. Nosotros lo que hacemos es distribuir a otros puntos que son los centros de distribución que a su vez tendrán que distribuir a otros lugares. ¿Ok? Entonces más o menos hay que entender que también existe eso, ¿no? Listo. Ahora, una vez que ya yo he distribuido, ¿cierto? Una vez que yo distribuyo, lo que va a suceder es que una vez que llegue al cliente, el cliente tendrá que hacer la descarga, ¿verdad? Tendrá que hacer una descarga, ¿cierto? Entonces una vez que este señor llegue a un cliente, lo que va a suceder es la descarga. La descarga, digamos, ya tiene que ver con el cliente, entonces tiene que descargar. Hay una descarga, o sea, hay un retiro de los materiales o de los puntos que nosotros estamos entregando. Se bajan, ¿cierto? Esto se va a retirar, va a caer en el suelo, ¿cierto? Acá estamos hablando del cliente. Voy a ponerle por acá el cliente para que no... Entonces, en el cliente, ¿no? Entonces en el cliente. Entonces en el cliente va a haber una descarga, ¿cierto? Va a existir una descarga y después de esta descarga lo que va a suceder es que justamente estas facturas y guías, ¿se acuerdan de estas facturas y guías? Estas facturas y guías, acá vamos a ver, estas facturas y guías tienen que estar firmadas, ¿verdad? Entonces se descarga y aquí lo que tiene que hacer el conductor, el transportista, es que tiene que asegurar la firma, ¿cierto? Tiene que firmar la guía de revisión. Y factura, remisión y factura. Esto hay que asegurar eso. La guía de remisión y factura tiene que ser firmada por el cliente, ¿ok? Si yo no tengo eso, podría tener en el futuro problemas. Acuérdense que la factura sirve para confirmar que los precios son correctos y que recibió la factura, ¿no? Pero la guía es para confirmar si recibió los productos o los finales, ¿ok? Mucho cuidado con eso, ¿eh? Ya recontra, recontra, importante. Entonces cuando este señor ya tenga que regresar, ¿no? Cuando este señor ya regrese, ¿cierto? Cuando esté por acá, ya está regresando. Cuando ingrese nuevamente a la empresa, lo voy a chicar un poquito. Cuando regrese, ya va a tener que entregar estas facturas. ¿Estás creciendo? Va a tener que entregar esto. Que digamos que es la comprobación que hizo las entregas. Factura y guía va a tener que entregar. Pero claro, estas facturas y guías tienen una particularidad, ¿no? Ya no son, digamos, este... Me gusta un poco. Ya no son, digamos, unas simples guías. Sino ya son unas guías firmadas, ¿cierto? Ya son unas guías firmadas. Por lo tanto, han cambiado. Ya no son las mismas guías. Se acaba de firmar. Vamos a ver si lo puedo pintar. Quiero pintar y no me deja. Vamos a ver. Vamos a ver si me deja. No, creo que no me deja pintar. A ver, a ver, a ver. Pero acá le voy a poner que son las facturas que ya están firmadas, ¿ok? Son facturas que ya están firmadas. Han sido firmadas por el cliente. Ay, ay, ay. Ya han sido firmadas por el cliente. ¿Cierto? Entonces, estas facturas se registran en el sistema. Lo registramos en el sistema para que quede claro que ya se entregaron. Y está todo ok. Está todo perfecto. Normalmente, después de estos registros, nosotros descargamos los pendientes y actualizamos nuevamente. Lo que tiene que hacer es actualizar esto. ¿Por qué? Porque puede ser que algunos pedidos no se hayan entregado. ¿Cierto? Algunos pedidos no se entregaron. Entonces, nuevamente hay que actualizar la programación. Si todo está perfecto, entonces terminamos. Y si por ahí algo no se llegó a entregar, entonces hay una actualización de este plan de distribución semanal. Por decir algo, si este cliente nueve no se llegó a entregar por alguna razón, sin importar qué fue, vamos a entrar en eso ahorita, quizás se tenga que mover al día en día. Sin mejor entender. Entonces, podría pasar, ¿no? Podría suceder un movimiento como este, o quizás, ¿no? El martes se hayan cancelado algunas cosas y este de acá se puede incluir aquí. ¿Me dejo entender? Entonces, hay algunos cambios que generalmente se hacen. Luego de regresar, nosotros entendemos que se terminó nuestro proceso. Por lo tanto, en este caso, para nosotros, va a ser nuestro fin aquí. Muchísimas gracias, chicos. Espero que les haya servido este pequeño, pequeñito proceso de distribución, pero espero que les haya servido para lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eduardo Guterres. Nos vemos en una próxima oportunidad.